¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Héctor John aquí de Audioproducción.com En este video les voy a demostrar cómo logré mezclar una canción utilizando únicamente plugins de la compañía de Isotope Así que por favor no se vayan a ir, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro Pues bien, excelente amigos, bienvenidos entonces a todos a este video Quiero ponerlos un poquito en contexto Para todos aquellos que no saben, sobre todo ahorita porque voy a estar utilizando mucho el plugin del Neutron 3 Hay un video que acabamos de lanzar que por aquí arriba les va a salir en donde pueden ver exactamente todas las funciones nuevas que tiene y así de esa forma no están bastante perdidos y no perdemos tanto tiempo en esta explicación La canción que voy a estar utilizando va a ser Thief Es de Ill Factor en featuring Graham Cochran de The Recording Revolution que muchos de ustedes ya conocen Esta la descargué en la página de Dueling Mixes Es bastante divertido y una de las cosas que para mí se me complica de cierta forma es salirme de esa zona de confort, ¿no? Se los confieso porque yo ya tengo una plantilla la cual normalmente utilizo que a veces voy modificando ligeramente pero con la cual ya me siento muy a gusto trabajando Entonces el mezclar con otro tipo de plugins completamente con los cuales no estoy tan acostumbrado pues a veces como que para mí es un reto, ¿no? Y a la hora de que estaba jugando con este Neutron 3 me pareció fenomenal todas estas nuevas funciones que tiene que dije, ¿sabes qué? Tengo que intentar hacer una mezcla completamente con los plugins de Isotope a ver qué pasa, ¿no? Al final de cuentas no voy a matar a nadie Entonces me gustó muchísimo el resultado final de esta mezcla y quiero llevarte un poquito a través de mi proceso que está... Bueno, mi proceso no está increíble pero si no más bien lo que logré con los plugins el proceso que ellos tienen esta inteligencia artificial está fenomenal Entonces, una de las primeras partes que explico en el video del overview es que podemos aprovechar las ventajas de la nueva función que trae del Balance Assistant, ¿no? Y el Balance Assistant lo que hace es identificar las diferentes pistas que tenemos en nuestra sesión y conseguir un balance dependiendo de un enfoque en específico En este caso el enfoque en específico mío es esta voz principal que escuchamos por aquí Vamos a ponerlo un poquito del ejemplo En el video del overview les explico mucho más a detalle cómo funciona esto pero prácticamente eso fue lo que hice dije voy a conseguir un balance inicial con el Mixing Assistant y a ver qué sucede Entonces, para poder hacer esto tengo que insertar una pista del Relay que es una pista bien sencillita perdón, es un plugin bien sencillito para que pueda haber intercomunicación entre todos los plugins de Isotope Una vez que hice eso entonces por acá lo tengo en este Mixbox todas mis pistas eventualmente se suman al Mixbox o ya sea a un subgrupo antes por ejemplo en este el Beat o por ejemplo acá abajo que tengo las voces pero todo eventualmente se suma al Mixbox Aquí tenemos el Visual Mixing donde podemos ver dónde están posicionadas dentro del espacio las diferentes pistas muchas están al centro pero muchas de ellas también tienen información estéreo se ven que están al centro pero están abiertas y las pistas individuales como las voces dobladas están paneadas a los extremos, etc. que ahorita lo vamos a ver más a detalle Aquí podemos ver cada una de las diferentes pistas que conforman la sesión y para activar el Mix Assistant simplemente presionamos ahí y ya todo lo explico en el video anterior Aparte de eso tengo un poquito aquí del Neutron 3 donde tengo un poco de ecualización esta nueva función del Sculptor que ahorita también lo vamos a ver a detalle un poquito de compresión como si fuera compresión del Mixbox tiempo de ataque muy parecido a lo que haría un compresor SSL un tiempo de ataque 30 liberación de 100 milisegundos una proporción ligera y aquí estoy aplicando el circuito detector para que haga un corte hasta 73 Hz y no comprima tanto las frecuencias graves y un excitador armónico en multibandas entonces vamos a ponernos aquí en el coro 3 para identificar todas las partes y después de esto ya empezamos a deconstruir esta mezcla y ver exactamente qué fue lo que hice ¡Gracias! 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 vamos a dejar que los delays desaparezcan ok, es una pista bastante moderna pero con mucha agresividad se me figura mucho a por ejemplo Radioactive de Imagine Dragons algo así agresivo pero moderno y esa fue la intención que quería lograr con esta mezcla pero fue complejo porque realmente los plugins de Isotope de cierta forma se caracterizan por ser bastante limpios ¿cómo podíamos conseguir carácter? entonces quiero que escuchemos únicamente la parte del beat ok vamos a escucharlo crédito a Yelfactor es un excelente productor y las pistas vienen súper bien grabadas creo que es una parte importantísima entonces cada una de las pistas tiene su relay vámonos ahora pista por pista tenemos por ejemplo en este caso el Neutron 3 que fue el que más traté de utilizar al final de cuentas porque es como este Channel Strip general con diferentes módulos los cuales podemos utilizar a nuestra ventaja y aquí tengo un poquito de ecualización si te das cuenta en el kick prácticamente no estoy haciendo mucho pero hay una función aquí bien interesante que se llama Masking ahora eso ahorita que entremos a la cuestión o al detalle de los bajos vamos a poder visualizarlo de una mejor manera que en el Overview ya lo explico pero vamos a enfocarnos voy a desactivar ahorita los módulos ok para que escuches tal cual como venía el kick ya suena bastante bien aplicamos un poquito el EQ que realmente en el kick no modifiqué nada sino más bien modifiqué en el bajo subsonoro que ahorita te digo más adelante entramos a esto pero sí sigue este módulo que es el Sculptor ahora el Sculptor prácticamente nos ayuda es como una combinación entre ecualización y compresión que nos ayuda a moldear el sonido para tratar de sacar las mejores partes de esa pista entonces si te das cuenta aquí lo que está haciendo es que se está comprimiendo dinámicamente está removiendo un poquito de los medios bajos y está acentuando los graves y así de esa forma tenemos más punch aquí este deslizado nos va a permitir trabajar con la intensidad el tono nos permite ya sea hacerlo más agudo más presente o más opaco y el speed prácticamente funciona con la cuestión de la compresión suena un poquito más opaco que su versión original pero hay otro kick consecuente que nos va a ayudar a obtener esa parte de los medios y tengo por último este diseñador de transientes que de hecho puedes utilizarlo multibandos pero en este caso lo utilicé completo en el espectro de frecuencias completo un poquito de ataque y el sustain creo que lo dejé igual se viene más al frente después de esto tengo esta pista siguiente que es el beat kick que nada más entra en el beat 1 y el beat 3 1, 3, 1, 3 entonces si lo escuchamos solo vamos a desactivar el neutron cambia bastante el sonido una de las cosas que me di cuenta y una de las cosas que nos permite el relay es invertir la fase dentro del propio kick y yo me di cuenta que estaban fuera de fase entonces pon mucha atención a las frecuencias graves si te fijas cada vez que aparece el beat kick ahora al invertir la fase o la polaridad como quieras decir se siente mucho más la pegada entonces es bien importante revisar esa cuestión cuando tenemos elementos que comparten pues el mismo objetivo el ecualizador aquí estoy removiendo un poquito de 289 hertz pero si te fijas estoy utilizando aquí el masking con el kick neutron entonces estas luces que parpadean me permiten visualizar dentro de esta pista que yo establecí que sea como mi pista de comparación en donde es que pueden estar chocando en cuestión a las frecuencias y yo decidí que en esta área alrededor de 290 hertz tenía que remover un poquito de este kick para dejárselo más al kick principal este es copter también siento que aprieta un poquito más las frecuencias graves lo trae un poco más hacia el frente y este excitador armónico multibandas de 20 hertz a 900 de 900 hertz hacia arriba y me gusta mucho este excitador armónico porque te permite trabajar con diferentes tipos de excitación o saturación si quieres verlo de esa forma retro tape warm y tube en este caso elegí retro me fui por un 4.8% y utilicé la mezcla ligeramente ¿no? a un 54% mucho me gusta un poquito más entonces los dos se escucha un kick bastante robusto ahora vamos con el siguiente elemento que es la tarola la tarola la verdad es que si cambió el sonido por completo quiero que escuches la diferencia sin el neutron con en mi punto de vista sentía que la tarola no estaba traduciendo como yo quería o sea no sentía ese backbeat ese beat 2 y 4 tan fuerte y una parte tan importante como esto entonces decidí cambiar el sonido por completo y eso es ahí en donde el neutron 3 nos llega a ayudar muchísimo con esta función que se llama el mix assistant el mix assistant puede funcionar como la cuestión de los balances que habíamos mencionado o como una cuestión algorítmica en la que analiza tu pista la información de la pista y te sugiere dentro de los diferentes módulos que tiene el neutron 3 te sugiere los módulos los cuales pueden funcionar con sus diferentes settings para la pista establecida entonces muchas de las pistas las utilicé de esta forma para que me diera un punto de partida y ya después la decisión final fui yo el que la tomé y fui yo el que modifiqué si es que veía necesario entonces este sculptor y esta es una parte que me encanta del sculptor en donde puedes tú hacer el rango un poquito más pequeño en respecto a las frecuencias que quieres que sean afectadas sentí que las frecuencias graves estaban siendo muy afectadas entonces fíjate y me estaba ensuciando la tarola entonces me fui un poco más hacia arriba este EQ por ejemplo fue algo de lo que me sugerió el Neutron 3 entonces sugirió un filtro de realce cortando un poquito de resonancia por acá y acentuando los medios pero aún así sentía que todavía le hacía falta más brillo más presencia y aquí es donde entra en función el excitador armónico en multibandas este también me lo sugirió el Neutron 3 de 20 Hz a 630 630 a 4.7 y 4.7 hacia arriba o sea aquí tenemos distintos tipos de saturación eso es una maravilla también que puedes mezclar los distintos tipos de retro tape etcétera por ejemplo aquí en las frecuencias graves estoy utilizando 8.7 en retro pero fíjate como la mezcla también está estoy jugando con la mezcla vamos a jugar con los diferentes tipos de saturación el retro creo que el retro creo que suena más presente ahí están todos en conjunto después el compresor en este caso un tiempo de ataque rápido con una liberación rápida nada más para que capture un poquito de los picos y aquí podemos manipular el threshold y un diseñador de transientes para todavía darle más más punto no más presencia sin sin de pronto la tarola como que recobra vida y eso me pareció fenomenal después tenemos este siguiente loop por acá vamos a escucharlo solo primero pero voy a desactivar el neutron si te das cuenta es un loop que suena bastante bien por sí mismo pero en conjunto hay una cuestión importante en la cual tenemos que poner mucha atención que es las frecuencias que comparten con los elementos principales en este caso por ejemplo el primer golpe comparte las mismas frecuencias que el kick quiero que entonces estas frecuencias empiecen a interferir con mis elementos principales la verdad es que no entonces quiero hacerles más espacio para eso entonces fue utilicé el neutron 3 y aquí de cierta forma utilicé este loop para identificar con el big kick que es el que creo que tiene más cuerpo identificar en qué frecuencias podría estar chocando si lo pongo con el big kick voy a desactivar el EQ para que escuches la diferencia estoy controlando ligero estoy quitando 4 decibeles tampoco lo estoy removiendo removiendo por completo pero me ayuda a darle un poco más espacio y eso fue lo único que hice con este loop el crash no lo toqué para nada y después sigue este siguiente drum loop que vemos por acá vamos a escucharlo sin el neutron que es un drum loop que es un drum loop más completo ahora sí trae kick trae tarola trae hi-hats etc y entonces lo que traté de hacer fue lo siguiente utilizar un poquito de EQ de igual forma para remover algo de los graves darle más presencia aquí en 4 kilohertz para que saliera a relucir más la tarola el redoblante como lo quieras llamar el sculptor que aquí una vez más utilicé a mi ventaja esta cuestión del rango para que no afectara el kick modificando el tono un poquito para que no se perdiera tanto la presencia y este excitador armónico multibandas en las frecuencias graves no estoy haciendo nada en las frecuencias medias utilizando un poquito de 3.8 vamos a ver si acaso podemos trabajar un poco con la saturación me gusta mucho el retro porque le da más presencia entonces vamos a escuchar ahora todo el beat voy a desactivar todos los plugins del neutron para que escuchen la diferencia no suena tan mal la verdad y eso es creo que una de las ventajas de que las pistas vengan bien producidas bien grabadas pero como podemos elevarlas al siguiente nivel y es ahí en donde el neutron 3 nos ayuda bastante entonces ahora con todos bien todas estas pistas se suman eventualmente a este beat group que vemos por acá aquí lo que estoy haciendo y voy a desactivarlo para que escuchen la diferencia estoy utilizando no de hecho aquí no utilicé la ecualización estoy utilizando el excitador armónico de 140 igual lo podemos subir un poquito más 150 hertz 150 3.5 y 3.5 hacia arriba entonces diferentes tipos de saturación la retro en las frecuencias graves aunque quizá me inclinaría para algo un poquito más cálido el retro suena más presente entonces vamos a utilizar ahora para las frecuencias medias y quizá para las frecuencias agudas en vez de que suenen tan brillantes podemos irnos a algo de tipo tape no estoy utilizando el 100% de la mezcla en ellos nada más estoy utilizando ligeramente como si fuera un procesamiento paralelo y de igual forma aquí estoy utilizando una compresión bastante agresiva pero estoy utilizando de forma paralela citadas con aquí el mix se siente el beat más abierto aparte de eso estoy utilizando dije a ver como puedo implementar efectos si el neutron 3 no trae efectos como reverberación delay etc dije bueno voy a utilizar el nectar 3 por eso dije voy a utilizar únicamente plugins de isotope el nectar 3 aquí lo utilicé cierta forma para dar la reverberación del beat un poquito la duración ligera de un segundo utilizando un poquito de EQ dándole dimensión con una especie de chorus y un poquito de saturación de tubos entonces ese lo implementé a través de un envío o a través de un retorno más bien en donde le estoy enviando un poco de la señal ese es el beat sin nada de reverberación le da más profundidad le da más espacio aparte de eso después tengo este pandero que aparece en el último coro aquí fue algo muy tradicional un ecualizador porque no necesito nada de frecuencias graves un poquito de diseñador de transientes y un compresor relativamente rápido nada más para controlar los acentos yo creo que a este también le puedo poner un poquito el D-verb ahora tengo estos aplausos los cuales también cambiaron bastante quiero que escuches primero sin el plugin en mi punto de vista con el Neutron 3 no es como que cambia radicalmente el sonido pero se siente más definido aquí utilicé también a mi ventaja el Mix Assistant entonces vamos a desactivar cada uno de los diferentes módulos ahí les da hasta un poquito más cuerpo el EQ que está funcionando dinámicamente eso me encanta el Neutron 3 que trae ecualización dinámica removiendo esta parte de las frecuencias es pura suciedad de cierta forma un poquito de resonancia acá acentuando los medios un poquito de los agudos compresión en este caso el primer compresor está funcionando o fungiendo como limitador tiempo de ataque bastante rápido liberación media una proporción bueno pues más o menos porque la proporción aquí no la tiene tan alta esto fue uno de los ajustes que ya venían en el Mix Assistant me gustó en este caso el otro compresor un poquito más lento en el ataque pero una liberación más rápida una proporción ligera y el excitador armónico multibandas aquí un poquito en las frecuencias graves nos podemos ir más a retro si queremos algo más presente entonces en conjunto ahora con el beat bien vamos a pasar ahora a el bajo el bajo en esta mezcla fue bastante retador porque desde que yo vi las pistas dije a ver como le voy a hacer si tengo que son uno dos tres cuatro cinco pistas debajo o sea se me hace que voy a batallar muchísimo voy a tener que silenciar algunas no sé qué es lo que voy a hacer pero después ya que descubrí lo que hacía cada uno esa es la magia de una buena producción buen arreglo dije ah no voy a tener tanto problema entonces voy a desactivar los plugins del Neutron aquí para que escuches tal cual como venían grabados sin el Neutron la verdad es que también suenan bien balanceados pero con el Neutron 3 va a sonar todo mucho más claro y definido más controlado de cierta forma entonces vámonos pista por pista primero tenemos este verse bass que aparece obviamente en los versos pero también en los coros entonces verse bass sin el Neutron con con un poquito más compresión estoy utilizando este Sculptor más vamos a desactivar los módulos está cortando un poquito de los medios quizá podemos subir un poco el tono bajar un poco el speed Equalizer si te das cuenta esta curva medio rara no se me ocurrió a mí más bien fue cuestión del assistant me pareció bien quitando un poquito de resonancias acentuando aquí los medios yo quizá haría un poquito más para atrás esta y me gusta este warm aquí un poco de compresión vamos a ver este es un tiempo de ataque muy rápido una liberación muy lenta pero aquí estoy utilizando la mezcla muy ligeramente porque ya el propio bajo ya trae el sidechain también en conjunto con el kick o sea ya viene impreso de esa forma y esta compresión multibandas estaba comprimiendo como 7 decibeles se me hizo too much bien me gusta ese sonido después tenemos el grunge bass vamos a escucharlo solo entonces esa es una cuestión importante con los bajos sintetizados que a veces vienen como muy marcados en las frecuencias agudas y empieza a sonar un poco digital y es ahí en donde podemos vernos afectados en la mezcla final sobre todo cuando se va a escuchar en audífonos donde resaltan mucho la presencia etc y tenemos que controlar un poco estas frecuencias si te das cuenta este no tiene el sidechain tan marcado como el verse bass si lo tiene un poquito pero es más seguida la línea y aquí lo que estoy utilizando es algo bien interesante donde tenemos que escuchar la siguiente pista muy parecido al sonido del grunge bass pero tiene una especie de arpegio en algunas notas dije como le puedo hacer para que estos dos elementos tengan su mismo o más bien su propio espacio en la mezcla y aquí fue donde utilicé el neutron 3 a mi ventaja una vez más utilizando esta función del masking si te das cuenta si te das cuenta hay esta función que se llama inverse link inverse link prácticamente lo que nos permite es en cualquier frecuencia que acentuemos dependiendo de la pista que tenemos para comparación o cualquier frecuencia que decrementemos sustraigamos va a ser el movimiento completamente al inverso en la otra pista entonces por ejemplo en este grunge bass decidí agregar un poco de 312 hertz para darle más cuerpo pero en el octave bass automáticamente decrementó este mismo rango y lo mismo sucede no de hecho en este caso solamente utilicé la reducción quité el inverse link y solamente reduje en el grunge bass un poquito el grunge bass suena como más metálico perdón el octave bass y el grunge bass suena más distorsionado un poquito de EQ nada más ya tiene bastante compresión distorsionado etc después continuamos con el real bass para mi gusto el real bass y el soft bass que vamos a escuchar a continuación son los dos elementos del bajo que tienen el más peso en las frecuencias graves los demás son como para definición entonces ¿qué fue lo que hice? aquí una vez más recurrí al mix assistant y quiero que escuchemos primero sin el plugin ahí suena más definido con más cuerpo entonces utilice el sculptor en general dándole algo de presencia en el tono sobre todo cortando un poquito por acá en 200 300 hertz que a veces puede empezar a ensuciar vámonos módulo por módulo igual forma el ecualizador quitando un poquito de resonancias acentuando por acá 626 hertz este excitador armónico funcionó de maravilla podemos utilizar en las frecuencias graves ya sea el retro o el warm vamos a ver el warm le da como más peso me gusta de hecho más ahí en retro porque distorsiona más y aquí en las frecuencias medias también la bonita definición después tenemos el compresor este funciona ahora sí como limitador pero nos falta más proporción y este segundo compresor y eso es lo que me parece maravilloso del mix assistance o sea que te puede dar algunas sugerencias pero tú ya después eliges en respecto a lo que tú quieras lograr con esa pista exactamente hacia dónde te quieres ir y por qué camino o por qué avenida quieres irte en este caso sentí que estaba la liberación muy lenta entonces vamos a escuchar los bajos que tenemos ahorita yo digo que además hasta podremos agregar ligeramente un diseñador de transientes para que se siente el ataque principal de las notas tan 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 esas son las que quiero que resalten bien poquito pero hace la diferencia ahora vamos con el sub base y aquí es donde te había comentado al principio con el primer kick que había utilizado el masking a mi ventaja entonces para el sub lo que hice fue utilizar este filtro en realce pero decrementando si te das cuenta este ecualizador también viene en forma dinámica entonces lo utilicé de forma dinámica pero además apliqué un sidechain es decir que cada vez que el kick golpea y esto es una algo una técnica súper utilizada y común cada vez que el kick golpea entonces el sub se va a bajar un poquito para darle más protagonismo al base yo lo que hice fue definir aquí el sidechain que de hecho ahí está en el boss 3 que al final de cuentas este kick es el que está activando ese sidechain ¿no? entonces en contexto y de igual forma aquí vamos a ver si lo hice exactamente aquí agregué un poquito de low shelf ok en el kick principal para contrarrestar esa sustracción que hice en el sub vamos a pasar ahora a los elementos de la de los teclados tengo este arpegio sintetizado sculptor una vez más aquí sí recurrí por completo al mix assistant porque hay veces con los teclados que digo a ver qué es lo que quiero hacer sobre todo si quiero reinventar algo esto es tal cual como venía una cosa que utilicé a mi ventaja del relay fue ampliar la imagen estéreo que eso te permite hacerlo bien fácil el newton 3 entonces un poquito el sculpting ecualización removiendo algunas resonancias compresión ok para captar para capturar los picos ataque perdón el siguiente compresor podríamos irnos un poquito más arriba sin el excitador aquí por ejemplo en este tipo de elementos no me voy a ir al retro porque va a sonar demasiado brillante y como ya viene bastante brillante el sonido pues no quiero afectarlo de esa forma y aparte utilicé este phoenix verb que ya es de la compañía de isotope también de exponential audio y este lo utilicé para directamente en la pista con el 38% de la mezcla para darle más espacio tenemos estos celos y esto es algo que me gusta mucho del neutron que también ya tiene los diferentes módulos separados si solamente quieres aplicar un módulo específico lo puedes hacer y aquí me fui a un preset que está bastante bueno porque quiero que escuchemos el sonido sin nada tiene una resonancia ahí bastante marcada el propio plugin trae un preset aquí que se llama timbres resonances y entonces automáticamente detecta la resonancia así con el sculptor nos puede ayudar a controlarlo ya que controlé entonces ahora sí me fui al neutron 3 que claro lo pude haber hecho directamente ahí pero tenía el preset lo quería activar y un poquito de EQ todavía me fui yo individualmente a la resonancia para removerla con EQ dinámico así resaltan las frecuencias agudas la presencia pero la resonancia no nos molesta aparte de eso tengo los Junos Tabs que estos están de maravilla aquí en el verso quiero que escuches entonces Junos Tabs de igual forma Sculpting vamos a ver si los módulos les hace falta más más vibra entonces el sculptor nos ayudó bastante con un speed del 100% vamos a darles más tono EQ bastante agresivo cuando son cosas así como súper agresivas me doy cuenta que utilicé el Mix Assistant porque a veces tiende a hacer este tipo de movimientos lo cual funciona Transient Shaper que se sienta más el ataque y el excitador armónico el retro obviamente las frecuencias medias y agudas después tenemos este piano viejo quiero que lo escuchemos sin una parte importantísima de este piano es que salga a relucir el ataque quiero que escuchemos ahora con todo el plugin porque está remarcando la melodía principal entonces tenemos el sculptor aquí tenemos el EQ vamos a dar el sculptor aquí traté de cortarlo para que no me acentuara mucho las frecuencias graves el EQ quitando algunas resonancias dándole presencia lo hace más delgado pero creo que cabe mejor en la mezcla después tenemos este compresor multibandas igual para las dos bandas y el excitador armónico entonces creo que vemos como que una especie de pues no sé como un denominador en el cual las frecuencias graves normalmente van a funcionar muy bien en warm a menos que queramos al respecto algo diferente y las frecuencias agudas funcionan muy bien en retro tape este fue uno de los elementos el cual literalmente lo puse mix assistant me gustó como sonaba no le moví nada y por último tenemos estos synth pads aquí si les dimos mucha más presencia si te diste cuenta el sonido antes del neutron sonaba como muy opaco muy perdido sculptor aquí en vez lo hice a la inversa ahora corté un poco las frecuencias agudas porque suena como muy digital eq cortando las frecuencias graves para que no choquen con los demás elementos obviamente este tipo de synths a veces traen muchas resonancias entonces nos ayuda compresión a veces tenemos que ajustar un poquito el threshold porque la compresión para mi gusto a veces está como muy agresiva entonces tenemos que trabajar ahí con ello y el excitador armónico es el que lo cambia por completo escuchamos entonces en contexto los teclados me gusta porque se alcanza a definir cada uno de los diferentes elementos vamos a pasar entonces a las guitarras eléctricas tengo esta guitarra eléctrica en el puente vamos a escuchar un pedacito del puente vamos a escuchar lo que hice entonces con las guitarras eléctricas sin el procesamiento más controladito el sonido y aparte una de las cosas que hice fue trabajar con la con el propio ampliación de imagen estéreo si te das cuenta aquí lo que hice fue panearla más al centro cuando entra el puente y ya conforme va pasando el puente la voy abriendo poco a poco fíjate cómo se va moviendo la automatización empieza a sonar más estéreo en el neutro en 3 lo que hice fue creo que apliqué el mix assistant ya me di cuenta ahora aquí en este caso perdón si decidí conservar las frecuencias graves en el sculptor porque como la producción aquí como que se tranquiliza ya no están los elementos del bajo etc entonces aquí podríamos beneficiarnos con un poquito más de frecuencias graves el excitador armónico no lo estoy utilizando al 100% y un poquito de compresión qué será 3-4 decibeles más o menos aparte de eso decidí utilizar un poquito de EQ este EQ este Nectar 3 lo utilicé como ya había utilizado el EQ dije bueno voy a utilizar ahora otro otro plugin para que me ayude a trabajar con un filtro entonces igual fue un efecto creativo que si era más opaca a más brillante con las guitarras eléctricas distorsionadas está bastante interesante también porque sí cambió el sonido radicalmente quiero que escuchemos con los plugins con los plugins ok entonces literalmente hice el procesamiento para uno y lo copié para la otra entonces vamos a escuchar un poquito el Sculptor es más vamos a enfocarnos en una aquí me gustó porque estaba atenuando las frecuencias graves lo cual es algo que quería suena un poquito sucio un poquito de compresión y la excitación armónica aquí es la que nos ayudó bastante el relay es el que me permite panearlo y aquí en el verso 2 hice algo bastante interesante fíjate apliqué un poquito de paneo fíjate cómo empieza de un lado pero lo hice de forma aleatoria para que no fuera así como esperado fíjate y por último esta guitarra del final si mal no recuerdo me fui a un preset literalmente el que me gustara para que sonara así como bien definido como cambió por completo el ecualizador nos ayudó muchísimo y la transiente para que se sienta el bien a todos estos efectos realmente no les hice mucho pero ahorita vamos a enfocarnos en eso y en la parte de las voces que es una parte la más importante ¿vale? bien todas estas pistas que vemos por aquí en este color como vino son los efectos que ya venían impresos en la sesión por ejemplo tenemos un poquito de delay en el beat me gusta porque le da como más movimiento y le cambia el groove aquí utilice un poquito el Neutron 3 nada más EQ sculpting sin nada más le da más presencia aquí le estoy cortando un poco de los graves para que no no lo acentuara tanto este D-reverb un poquito de EQ este efecto no le hice nada este efecto tampoco y a este delay nada más lo inserté en la parte del puente porque este delay tiene también un poquito de la voz y aquí son únicamente las guitarras quería hacer algo como más etéreo distinto y me fui a un preset que me gustó trae como algunas armonías este es del Nectar 3 un poquito de 10 compresor este compresor creo que no está haciendo nada si te das cuenta aquí realmente recurría un preset no recuerdo exactamente cuál fue ah este ghostly gothic harmonized pero venía la armonizada como muy arriba entonces la bajé son unas armonías ahí medio raras que creo que empezaban a chocar con la guitarra vamos a escucharlo vamos a enfocarnos por último en esta parte de las voces todas estas voces se están sumando a este box group que al final lo utilicé más como una cuestión de volumen quería darles más presencia entonces la voz principal fue la pista del enfoque que tenía en el Neutron y aquí prácticamente lo que hice fue trabajar con el Neutron 2 tiene un poquito de sculpting vamos a escuchar sin los plugins con los plugins con los plugins un poquito un poquito más bajito por la compresión etc entonces el Neutron 3 que es lo que está haciendo ok está trabajando un poquito con el sculpting y te das cuenta hasta trae un poquito más carácter eso nos lo está dando el excitador armónico EQ que está cortando algunas resonancias frecuencias medias que sobre todo en la parte está con energía normalmente tienden a acentuarse los medios y resaltando un poquito de los agudos dándole aire este compresor este compresor y el excitador armónico en un lado estoy utilizando el Tube para una mezcla pequeña y por otro lado estoy utilizando el Warm aparte de eso utilice el Nectar 3 para la reverberación directamente aquí y utilice también el mismo Delay pero utilizando aquí la mezcla 15% el Delay el 18% esto únicamente lo tengo activado si mal no recuerdo en los coros sí porque este este otro Nectar 3 tiene el modo de Delay pero si te das cuenta está desactivado aquí porque este nada más está en los versos de hecho verso 2 y aquí se desactiva el otro Delay principal de los coros estas dos pistas son dobladas de la voz principal entonces prácticamente copié el mismo Neutron 3 para acá sin los plugins suena como pues muy limpiecita la voz y ya con el Neutron le damos más carácter le damos más distorsión que va más de acuerdo a la producción el Nectar 3 es para la reverberación y Delays que estos aparecen únicamente en los coros tengo este Vox Low un filtro en 131 Hz cortando un poquito las frecuencias medias graves algo de los medios esto creo que es ecualización dinámica unas resonancias un poquito de compresión sin el Neutron le damos más carácter tengo un poquito el Nectar y no recuerdo si aquí no aquí esta esta voz es como una voz robotizada sintetizada aquí activé el Masking con el Vox Low Neutron porque como más o menos comparten el mismo rango de frecuencias no quería que chocaran quería darle más protagonismo al Vox Low que aparece más a través de toda la canción entonces removí un poquito 216 815 el Sculptor pero desactivé las frecuencias graves este sí como un compresor limitador y este último compresor más tradicional el Nectar 3 para reverberación y delay y por último por acá en el Hum Riff este Hum Riff no le activé nada de reverberación porque ya tiene también este delay return que tiene como esa reverberación de cuarto entonces en el Neutron vamos a ver si un poquito del Sculptor ecualización aquí está acentuando 420 pensándolo bien no me gusta mucho ese rango de frecuencias pero si está haciendo un filtro de realce de 4.8 kHz hacia arriba sin este compresor compresión ligera qué pasa si los intercambiamos me gusta más con el compresor 2 antes y el excitador armónico entonces ese es el procesamiento individual de todas las pistas perdón vamos a ponernos en el coro 2 por ejemplo para que escuches ya todo en contexto y claro en cada uno de ellos también estoy aplicando su propia automatización ya sea de volumen ya se hace algunos efectos para hacer la mezcla más dinámica todas estas pistas eventualmente se suman al Mixbox que vemos por acá entonces aquí en el Mixbox lo que estoy aplicando es un poquito de EQ EQ dinámica resaltando un poco los graves trabajando un poco de los medios bajos que ahí donde tiende a haber mucha suciedad fíjate pero lo estoy haciendo de forma dinámica para que no lo remueva por completo sino en las partes en donde se acentúa además de igual forma aquí en los medios sobre todo en los coros sale mucho a relucir y este excitador armónico multibanda igual aquí nos podemos ir a Warm me gusta más tape para los agudos aquí en el Sculptor lo que estoy utilizando es una función porque aquí puedes elegir los diferentes tipos de propósitos este All Purpose que sirve más como para la mezcla general utilicé el modo que dice Add Punch y este me gustó mucho agregué un poquito el tono el Speed se desactiva si te das cuenta es como más ligero los movimientos por último ya para darle finalizar la mezcla utilicé el Isotope Ozone 8 y este me ayudó muchísimo porque fíjate la diferencia voy a desactivarlo me ayudó muchísimo a controlar la mezcla a la mezcla y darle mucho más carácter por ejemplo tengo los el compresor multibandas 160 de 160 a 3.5 y 3.5 hacia arriba todos en una proporción ligera de 2 a 1 un tiempo de ataque de 100 liberación de 100 y ahí estoy buscando obtener en cada uno 2, 3 decibeles como máximo en la parte más enérgica es más como un control dinámico de todas las bandas que esté más uniforme este plugin perdón este módulo me gustó muchísimo porque le agregó un punch y un carácter a la mezcla que no lo había obtenido porque era algo que quería lograr sobre todo para una mezcla que necesitaba mucho carácter y el Vintage Tape me encantó utilicé la velocidad de 30 pulgadas por segundo aquí subí un poco los armónicos jugué un poco con los énfasis y me gustó bastante y por último utilicé este limitador no como una cuestión de incrementar volumen sino para controlar los picos me gustó muchísimo esta opción del Analog si te das cuenta aquí estoy comprimiendo 1 o 2 decibeles en los picos pues ahí lo tienen entonces esta mezcla que pude lograr y les prometo que no me tardé más de 2 horas a lo mucho me tardé en lograr esta mezcla porque el Neutron 3 te da esa versatilidad te da esa eficiencia a la hora de estar trabajando porque muchos puntos de partida son muy acertados y esta tecnología como había comentado en el video del overview esa sinergia que pudieron lograr entre las decisiones o las interpretaciones tecnológicas con el audio asistivo pero también la decisión humana de nosotros en las que nosotros somos los que tomamos la decisión final y podemos modificar esos puntos de partida se me hace algo fenomenal y prueba para mí fue algo también sorprendente para mí wow puedo lograr mezclas de muy buena calidad utilizando solamente plugins de Isotope y vale la pena que digo y vale mencionar que ni siquiera estoy patrocinado por ellos ni mucho menos pero me encantó muchísimo el resultado así que si no lo han probado vale la pena que vayan a la página Isotope y lo prueben por ustedes mismos porque estoy seguro que les va a ayudar muchísimo en sus mezclas vale si les gustó este video por favor no se olviden suscribirse al canal regalarnos un like si pueden y presionar el icono de la campanita para que les avise cada vez que hagamos un nuevo video vale bueno pues ya los dejo mi nombre de nuevo Héctor John de Adoproducción.com muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima chau 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 CC por Antarctica Films Argentina